El estilo de gallitos de Bernal, desde el ejido México libre, municipio de Antiguo Morelos, Amorimba, suelta la primo Quiero que sepas que sigo el camino, por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tu me perdones, y que si se puede otra vez me hagas caso Voy de vereda en vereda buscando, aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando, a ver que en el vicio yo pueda Quiero que sepas que yo reconozco, que tuve la culpa en perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios, que si no hay cariño, que no haya rencores Voy de vereda en vereda buscando, aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias, antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco, que tuve la culpa en perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios, que si no hay cariño, que no haya rencores Andele, andele por ahí quedaron estos temas bonitos Continuamos al ritmo de cumbia, claro que si, para que sigan bailando Se llama que la dejen ir al baile, son la ritmo de cumbia Con los gallitos del Bernal, dice Oiga Que la dejen ir al baile, son la solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, la chica y el grande se sabe cuidar Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, que deje el teléfono de donde va a estar Todos los sábados, todos los sábados, son la misma Llega a su pari y la saca a pasear Pero este sábado es un día y me animo Que la dejen ir al baile, son la solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, la chica y el grande se sabe cuidar Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, la chica y el grande se sabe cuidar Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, que deje el teléfono de donde va a estar Todos los sábados, son la misma Llega a su pari y la saca a pasear Pero este sábado es un día y me animo Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, la chica y el grande se sabe cuidar A ver si campea Uy Bueno más chiquitita Bumbia Le voy a quitar un rol, a mi novio y que la vea A ver si me da su amor, y a mi petición tapea Un rollo le de tirar, esta noche allá en el baile Voy a buscar un rincón, donde no nos debe a su bari A ver si campea, a ver a ver si campea A ver a ver si campea, si no campea ni hablar Si no campea ni hablar, pues me tendré que casar Con todos los de su casa, voy a tener que arreglar Voy a hablar con su papá y su mamá, a ver a ver si campea Porque ya no aguanta más ese amor, de esa linda morena Luego le pido un besito a mi amor, a ver a ver si campea Porque ya no aguanta más ese amor, de esa linda morena Hoy no más, con saborcito Le voy a quitar un rol, a mi novio y que la vea A ver si me da su amor, y a mi petición tapea Un rollo le de tirar, esta noche allá en el baile Voy a buscar un rincón, donde no nos debe a su bari A ver a ver si campea, a ver a ver si campea A ver a ver si campea, si no campea ni hablar Si no campea ni hablar, pues me tendré que casar Con todos los de su casa, voy a tener que arreglar Voy a hablar con su papá y su mamá, a ver a ver si campea Porque ya no aguanta más ese amor, de esa linda morena Luego le pido un besito a mi amor, a ver a ver si campea Porque ya no aguanta más ese amor, de esa linda morena Hoy no más No aguanta más ese amor, de esa linda más Regresamos en breves instantes Con más música Regresamos en breves instantes Discúlpeme bailadora Lo que le voy a ordenar Que ya lo dejé solito Lo queremos ver bailar Música Dígame caballero Lo que le voy a cantar Que busque su compañera Que no hay un... Música Música Gracias por ver el video.